Tenemos la dirección IP, ya tenemos el diagrama formado, tenemos que pasarlo a la capa más física. En nuestra capa física tenemos unos dispositivos que no saben comunicarse más allá de su entorno, de su entorno más local. Solo pueden hacer conexiones punto a punto. Esas conexiones punto a punto también hay que identificarlas con una dirección física que se conoce, la dirección MAC. Esa dirección MAC solo sirve en la red local. Cuando llegamos al router, nos olvidamos de ella y ya pasa al siguiente salto a través de la dirección MAC exterior o externa. Digamos, se comunicaría o solo a nivel de IP. Si pensamos en una red local, en la red de vuestra oficina, en vuestra casa, si yo quiero comunicarme entre dos hosts, tengo que saber cuál es la dirección física del otro. En función de la dirección IP, tengo que poder saber conocer esa dirección física. ¿Cómo lo consigo eso? Con el protocolo ARP. El protocolo ARP permite que yo, desde mi ordenador, quiera conectarme al servidor de fichero de mi empresa. No sé cuál es la dirección MAC. Si sé la dirección IP, entonces mi ordenador hará una consulta broadcast pidiendo quién tiene la dirección IP esta. Y el servidor de fichero que he comentado responderá. Esa IP es mía. Y entonces, tanto servidor como cliente van a saber cuál es esa correspondencia. Van a montar una tabla de relación dirección IP, dirección física, dirección MAC. La dirección MAC, en este caso, son seis octetos. Y siempre los tres primeros los define el fabricante, identifican al fabricante. Los otros tres identifican a la tarjeta de red. Entonces, si tenemos dispositivos del mismo fabricante, siempre van a tener la misma MAC. Por ejemplo, si tenemos un router Cisco, todos los puertos, o tenemos dos routers Cisco, perdón, todos los routers, si todas las interfaces de red de ese router van a empezar por los mismos tres octetos. Los tres primeros octetos. En este caso, la representación es diferente al IP. Los octetos se representan en formato hexadecimal agrupados por cuatro caracteres. O sea, una representación hexadecimal. Vendríamos a traducir lo que es cuatro bits en un formato... ¿Cómo lo explico? A ver. Cuando trabajamos con números binarios, podemos hacer la relación en varios tipos de escalas. Entonces, tenemos la escala decimal, que iría de 0 al 10, y podemos tener la escala hexadecimal, que iría del 0 al 16. Del 0 al 16 no podemos tener un número. No hay un número de un carácter que llegue al 16. Entonces, a partir del 10, sustituimos el 10 por A. Así hasta la F. A, B, C, D, E, F. Esos serían los siguientes caracteres, o los siguientes números, que representarían del 10 al 16. Entonces, perdón, al 16 no, al 15. Entonces, lo que hacemos es, del 0 al 15, si lo representamos eso en binario, vendría a ser 4 bits. Entonces, una dirección o un octeto, 8 bits, lo vamos a separar en dos campos del 0 al 15. Y eso es lo que vamos a representar, como representamos la dirección MAC. Dividimos un octeto en dos campos del 0 al 15, y le vamos a asignar un valor numérico. Déjame que busque una tabla a ver si la encuentro. O la monto yo un momento. Vale, entonces, separo los, cada 8 bits, lo separo en dos, y le asigno un valor entre 0 y 15. Cuando paso de 10, le asigno la letra. En este caso, la A sería el equivalente al 10. El B sería el equivalente a 11. El C sería un 12. El D, 13. E, 14. Y F, 15. Vale. La A La A La A